Gracias, señora presidenta. Qué espectáculo, señora ministra, de verdad. Yo, si fuera un empresario que está decidiendo invertir en un país de la zona euro y vera el discurso de la señora ministra de Hacienda en esos términos, sinceramente, me quedaría muy preocupado. Pero, sobre todo, si yo fuera uno de los cuatro millones de parados españoles y viera la ministra de Hacienda con ese tono, estaría indignado. Ha sido indignante. Indignante porque a usted le pasa como a la señorilla. Le han escrito una adenda a sus notas. Entonces, claro, viene usted aquí y no. Las hipérboles. ¿Ha escuchado usted mi discurso? Porque mira que he hecho conscientemente lo que quería hacer. Veas el vídeo. O sea, ha sido un discurso respetuoso, en un tono completamente institucional, analizando dónde estábamos, diciendo que me había referido a lo que ustedes hicieron porque usted esta mañana lo había hecho, viendo el por qué no se podía aprobar el presupuesto y tendiendo la mano de nuevo en el futuro. Se lo ve usted, porque a lo mejor es que le pasan desde esos 777 asesores las notas equivocadas. Pero, oiga, ¿aceptamos el reto, señora ministra? Hombre, en cuestión de empleo, de déficit y de deuda que el Partido Socialista nos rete a nosotros es una de las cuestiones más fascinantes que me pueden pasar en esa tribuna. Primero, depresión, señora ministra de Hacienda. Es el término macroeconómico que quiere decir la situación que sufre un país con altas cotas de caída de la producción y del consumo, coincidiendo con mucho desempleo y con muchas quiebras empresariales. Se lo regalo. ¿De acuerdo? La depresión que sufre España no es una depresión de diván, es la depresión económica que el Partido Socialista ha traído en 25 años tres veces. Y ya que estamos en el tema americano, le voy a regalar una frase de un expresidente americano que decía Recesión es cuando mi vecino pierde el empleo. Depresión es cuando lo pierdo yo. Y recuperación es cuando lo pierda el señor Sánchez y usted. Eso es lo que pasa. Ahora, señora Montero, mire, yo no estaba en el Gobierno en los años de los que usted ha hablado, pero usted sí. Era la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Y no solo apoyó el mayor fraude de la historia de la democracia española con los seres, siendo usted consejera, sino que usted misma se ha corregido como ministra a las desviaciones de déficit que usted como consejera aprobó. Ni una lo aceptó. Y le digo una cosa. Por respeto a los parados, por respeto a los fallecidos, por respeto a los contagiados, que es como yo he empezado y por eso utilizo ese tono. Porque no está España para esta tangana con 411 fallecidos en el día de ayer. Me ha dado vergüenza ajena. Su tono mitinero, su tono displicente, sin citar ni siquiera el auténtico drama social, económico, de empleo, sanitario y de muerte que vive España. Pero ¿usted qué se cree, señora ministra? Viene aquí encima a dar lecciones con la arrogancia, a decir que hagamos lo que usted quiera, que llevamos dos años planteando una mano tendida en las cuestiones que, pero no sé, sí sabemos hacer. Me dice, no, es que el Gobierno del Partido Popular tuvo que aflorar la deuda. Hombre, la que dejaron en los cajones. 100.000 millones de euros en deuda. 16.000 millones en quiebra de pago a proveedores sanitarios. 27.000 en tarifa eléctrica. Casi 40.000 que tuvimos que dar las comunidades autónomas en FLA. El plan de proveedores, hombre, claro, eso afloró. Pero no tanto como lo que afloró el señor Zapatero con la inercia que traía del otro Gobierno. Pero ¿usted qué se cree que hizo el plan E? ¿Usted qué cree que alivió la situación de 30 puntos de la deuda pública que subió el señor Zapatero? Para nada. Para dejarnos nueve puntos de déficit. Dos de ellos ocultos, hasta 11%. ¿Usted sabe lo que es llegar a un Gobierno y encontrarse 11 puntos de déficit en los que el Gobierno que sustituye le ha ocultado dos puntos, como usted ha hecho, por cierto, a la Comisión Europea hace unos meses? Tenía una senda de objetivo presupuestario de 1,3 en el déficit, negoció un 1,8, presentó un 2,62 y le afloraron hasta un 2,84. Y eso creciendo al 2,1, cuando se fundieron 20.000 millones de euros en los decretos electorales para ir dopado a las elecciones de las que yo hacía referencia. Eso es pre-COVID, señora Montero. ¿Por qué afecta más el COVID ahora a los países como España? Porque no han hecho los deberes, porque se han fundido la despensa llena que le dejamos los demás. ¿Cómo puede hablar usted de empleo, señora Montero, cuando su Gobierno, el de Zapatero, destruyó 3,5 millones de empleos? Que lo ha reconocido hasta Solves en su libro, hasta Octavio Granados. El secretario de Estado ha dicho que mal lo hicimos. Pero ¿cómo me habla usted de déficit de empleo, de deuda y de desequilibrios macroeconómicos, señora Montero? Hombre, sinceramente, me daría vergüenza ajena. Nosotros tuvimos que venir aquí y en apenas siete años recuperamos dos millones y medio de empleos. Claro que incumplimos los déficits que ustedes nos han dejado. El señor Casado tiene que terminar, por favor. Claro que fueron la deuda pública. Sí, señora presidenta, muchas gracias, que ustedes nos dejaron. Y, por supuesto, lo volveremos a hacer, porque los presupuestos que trae esta Cámara son un suicidio para la recuperación de España. No es que no estemos de acuerdo en la política social. Si nosotros subimos 26.000 millones de euros en la política social, ¿qué me está diciendo de los fondos europeos si lo han negociado nuestros socios del PP cuando su jefe estaba en la escucha pasiva, en la cumbre maratoniana en la que no abrió la boca, porque había que esperar a que Merkel y von der Reyen le sacaran la papeleta? Y, aun así, le ofrecemos ir a Europa con un respaldo parlamentario y usted lo rechaza y viene aquí a insultarnos. Oiga, mire, señora Montero, usted ya dejó el legado en la Junta de Andalucía que todos conocemos. Lo estamos recuperando después de mucho esfuerzo. Usted va a volver a dejar el legado como ministra de Hacienda del PSOE, como dejó el señor Solves y la señora Salgado. Pero le aseguro que no le vamos a tolerar el desprecio y la humillación para las víctimas, los parados, los autónomos y las empresas quebradas que usted ha destilado en esa tribuna. Pídales perdón y traiga unas cuentas para recuperar su futuro y no para ahondar la depresión que ustedes siempre dejan. Muchas gracias.